Estamos ya de regreso y como todos los miércoles, miércoles amarillos de tecnología, aquí está con nosotros Juan de Ávila. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Ya de regreso aquí en el estudio. Ya, por fin acá estás en el estudio. Y mira con qué tema, ¿eh? Fíjate, pues el padrón de datos biométricos para usuarios de telefonía celular en México. La idea me parece buena porque se supone que se trata de cuidarnos de que el crimen organizado no tenga celulares y de esa manera no nos puedan extorsionar. Esa es la buena intención. Esa es la buena intención y hasta ahí yo estoy pues absolutamente de acuerdo. Lo veo, desde mi óptica muy particular y muy personal, casi imposible de que se lleve a cabo. Te voy a decir por qué. En México actualmente, según el Inegi, hay 80 millones de usuarios de celular. ¿Cómo, cuándo y dónde los va a organizar la o las compañías telefónicas para ir a tomarle los datos biométricos? Para la gente que nos está escuchando, los datos biométricos, entre ellos el iris, consta de que te ponen un tipo de lentes como unos gogles. Todos los que hemos ido al SAT en los últimos años a actualizar la fiel o cosas así, hemos tenido que ponernos estos gogles de identificación de iris. Los tiene el SAT, pero no los tienen las compañías telefónicas. Bueno, eso es lo de menos. Entonces, bueno, tendrían que adquirirlos y luego tendrías que hacer a lo mejor una cita en tiempos de COVID. ¿Cuántos millones de usuarios tenemos? 80 millones. Entonces, pues si le pones que te toma 10 minutos por persona capturarle todos sus datos biométricos, pues saquen la cuenta. Esa es la primera. La segunda. Sí. La segunda es que, por ejemplo, hay empresas gigantescas, o sea, Bimbo, Cemex, quien tú quieras, tienen sus celulares a nombre de un representante legal. Cuando este representante legal cambia o renuncia o se va a otra empresa, entonces tiene que ir el otro representante legal a ser el titular biométrico de las 30, 40, 200 líneas telefónicas de una empresa. Ahí es donde creo yo que técnicamente está muy complicado. No imposible, llegan a la luna, pero está muy complicado. Y otra. Imagínate lo que ya está en todos lados, ¿no? Las bases de datos se venden. Las bases de datos son accesibles. Sí. Si a ti te clonan tu tarjeta de crédito, pues hablas al banco y te dan otro número y después de una aclaración verán que no era tu tarjeta. Pero si te clonan tu iris y tus huellas y toda tu imagen biométrica, tu información biométrica, esa no es reemplazable. O sea, va a pasar. Claro, ya ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y va, exactamente, no va a dejar de ocurrir. Entonces, yo creo que es una ley que va a acabar siendo derogada. No sé de leyes, yo sé de cosas técnicas, pero me cuesta mucho trabajo pensar que esto lo lleven a cabo. Y el tercer escenario, así, el más dramático, el más, este, pues, el que no creo que pase, pero ahí está. Es que de plano las compañías de celular digan, ¿saben qué, autoridades? Pues la verdad no estamos capacitados para cumplir con el requisito. Apaguemos el switch y vámonos. Y que nos dejen sin celular a todo el país. No se van a quedar sin el negocio. Si yo descarto ese escenario, imagínate, ¿no? Pero técnicamente lo estás planteando, me parece muy puntual. No es, digamos, viable. No es viable, sí. No está muy práctico el asunto, ¿no? Ya se presentó el primer amparo, ya lo otorgó un juez federal. Y se resolvió a favor, exactamente. Y van a seguir los amparos. Desgraciadamente, no todo el mundo tiene acceso a un buen abogado, ¿no? Para que te elabore una, pues, un juicio de amparo. Sin embargo, bueno, ya esto va a generar un movimiento en contra de esta iniciativa que fue aprobada por el Senado. Por cierto, la votación muy cerrada, porque realmente la expresión en el Senado es la expresión de la sociedad misma que no está, pues, segura de lo que viene. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano para protegerse cuando tienes miedo a que te roben en tu identidad, por ejemplo? Cambiar tus claves, ¿no? Ándale, o sea, cambias la contraseña de tu correo. Cambias la contraseña de tus claves en tus tarjetas de servicios bancarios y ya tienes por lo menos una temporadita en que no te sientes que... Pero a ver, cambia el iris. ¿Cómo vas a cambiar eso? O sea... Si te roban eso ya, pues, ya estás ahora sí que totalmente vulnerable, ¿no? Ahora, la autoridad a lo mejor no ha sacado esa cuenta, pero todas las extorsiones, y yo tengo muchos videos en YouTube de extorsiones telefónicas, todas las extorsiones o la gran mayoría de ellas son desde la cárcel. Así es. O sea, el malandrín nunca, nunca ha tenido un teléfono a su nombre. O sea, el malandrín compra teléfonos a nombre de otras personas. Sí, que se dedica a eso, pues. Ese es su chamba. Delincuente que se dedica a eso. Exacto. O los hackers. La principal regla para ser malandrín es estar fuera de la ley. O sea, si no, pues no puedes ser malandrín. Es no existir. Exactamente. No es rastreable, no existes. Entonces, te pueden, y va a pasar, si esto se lleva a cabo, estamos en riesgo, o están en riesgo todos los que vayan a dar sus datos biométricos, de caer en un robo de identidad biométrica y que los metan en el problema de su vida para siempre. Bien, vamos a profundizar en este tema en la mesa de análisis, ya en la parte de las repercusiones sociales y políticas, pero en la parte técnica te pregunto finalmente, Juan, en un escenario en el que digamos ya se aprobó esto, ¿sí? Y ya es obligatorio otorgar tus datos biométricos para que no pierdas tu línea de celular, tu servicio, o bien para que puedas contratarlo. ¿Y cómo le hacen los delincuentes? No sé cómo le hacen los delincuentes, pero yo sí tengo la fórmula de cómo le voy a hacer yo. Tú sí sabes cómo lo hacen. Y la vas a compartir con nosotros. Pues si quieres. Lo que pregunto es... Sí, es que compras un chip de prepago de cualquier empresa americana que tenga cobertura en México y vas a empezar a usar un número americano. ¿Y quiénes van a comprar esos chips? Todos los que no queremos dar nuestros datos biométricos, unos por seguridad, otros porque son delincuentes. O sea, ahí sí nos vamos a revolver. Sí, pero entonces no se cumple el objetivo, porque digamos está basado este registro de usuarios, de terminar con la delincuencia, ¿sí? No, la verdad es que... Con las extorsiones, con los secuestros. De esa manera no. No, si quieren acabar con las extorsiones y los secuestros, que es muy buena idea, pues que pongan inhibidores de celulares y que funcionen dentro de los penales. En las cárceles es donde hay la mayor número de llamadas de celular. Y en las cárceles, ya sabemos, es la universidad del crimen. Exacto. Los expertos en extorsiones telefónicas que les ha dado para ir durante muchos años. Y otro detalle antes de irnos, porque sé que el tiempo apremia. Se luchó durante mucho tiempo en esta reforma en telecomunicaciones para que tú pudieras agarrar tu número y llevártelo a cualquier otra compañía sin que nadie te obligara, sin que te tuvieran con un contrato. La portabilidad. La portabilidad. Hoy, ¿qué pasa si yo le doy mis datos biométricos a la empresa de telefonía A y mañana me quiero ir a la empresa de telefonía B? ¿Va a haber una doble captura de datos biométricos? O, si mis datos biométricos se filtran y yo quiero demandar a alguien, ¿a quién demando? ¿A la compañía de teléfonos A o a la compañía de teléfonos B? ¿Cómo vamos a determinar quién va a cuidar nuestros datos biométricos y cómo van a garantizar la seguridad de esos datos mientras están en posesión del operador telefónico hacia la autoridad que creo que es el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Sí, exactamente. O sea... No, está muy complicado. Está muy complicado. No. Y, bueno, pues vamos a ver qué termina todo esto. Yo creo que no es viable como no lo fue el otro, ¿cómo se llama? El Renault, ese era buenísimo. A los 15 minutos había un tutorial en internet de cómo registrar un celular. Tú sabes, Juan, tú lo sabes muy bien. Hay gente con mucho dinero que está dispuesta a pagar lo que sea por un padrón de usuarios de telefonía. ¿Cómo ha sido ya ocurrido el caso? Desde hace 10 años se está vendiendo a quien pueda pagar por ello. La del IFE, la de los celulares, la de los carros, la del registro público, la propiedad. Incluso... La de los RFCs. Los bancos. Los bancos. Sí. No, y además te voy a decir una cosa. Cuando tú contratas una línea de teléfono o abres una cuenta bancaria, no me lo traje, pero lo tengo ahí en mi escritorio al rato, le voy a tomar una foto y lo voy a subir. Hay un apartado donde dice, ¿estás de acuerdo en compartir tus datos con los fines comerciales? Nadie le ponemos una cruz donde dice, no, simplemente firmas el contrato y se los das. Desgraciadamente así ha sido, en la mayoría de los casos. Pues como siempre, Juan, muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hacen el amable favor de escucharnos y más tarde va a estar este video en YouTube y algunas opiniones de muchas personas de este tema. Yo creo, pero el público manda, este... O sea, me gustaría a mí saber qué cree el público, que sí se vaya a lograr o que no se vaya a lograr. Independientemente de que nos guste o no. Sí, mándale un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp a Juan de Ávila, pásanos tu WhatsApp, por favor. Es el 6677967719. Muy bien, ahí está. Y en redes sociales es Juan de Ávila MX, ¿no? Sí, así es. ¿Todavía? Todavía, sí. Todavía. Sin datos biométricos, pero ahí estoy. Sin datos biométricos todavía. Vamos a una pausa, gracias Juan. Gracias. Todo muy bien. Seis minutos. Gracias. 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 Gracias.